Música Sociedad Luisina Martínez se recibió de licenciada en educación inicial, pero lamentablemente su felicidad se terminó convirtiendo en una pesadilla para su salud durante varios días. La joven terminó de rendir y como es costumbre, amigos y familiares hicieron una mezcla que siempre usan para tirarle a los estudiantes que incluye violeta de genciana, lo cual da el clásico color. Mirá más, un sorpresivo corte de tránsito de la policía provocó un choque en cadena. El preparado le entró a la estudiante en los ojos y le produjo queratitis severa, una lesión de la córnea. Por lo que Luisina decidió escribir un mensaje en las redes sociales y hacer un llamado a la reflexión a los jóvenes que como ella, celebran de esta manera al terminar una carrera. Mirá más, Córdoba, denunciaron que un policía mostró los genitales en el colectivo, es realmente muy doloroso, por casi una semana no he podido aguantar. La luz por lo que he estado a oscuras con los ojos cerrados, contó la egresada, les pido que no comenten, refiriéndose a la publicación de Facebook. La única intención es que se sepa lo dañino que puede ser y evitar que le pase a otro egresado, escribió la chica. Yo ya estoy casi recuperada. Cuidemos a los queremos y que puedan festejar un logro tan lindo, pidió. ¡Gracias!